En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de los canales Maranata y Santa Alianza de Religiosa, recientemente un seguidor de nuestro canal Maranata ha tenido la caridad de avisarme que una persona ha tomado mi imagen de uno de los videos subidos y ha puesto en mi boca algunos conceptos trastocados y otros inexistentes. Inexistentes e imposibles de ser sostenidos por ninguno de los que formamos parte de la obra del Padre Luigi Vila. Ustedes saben que el Padre Luigi Vila, a través de la revista Quiesa Viva y de las publicaciones complementarias como los libros, folletos e incluso denuncias penales contra el entonces honorable Giulio Andriotti cuando la sanción de la ley de aborto en Italia. El Padre Vila ha tenido como objetivo la ayuda a otros sacerdotes, obispos y fieles difundiendo lo ocurrido en la estructura jerárquica de la Iglesia a partir de la muerte del Papa Pío XII, o sea, la toma de los puestos de mando y la sustitución de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia, por la doctrina de la Iglesia del Hombre o la Casa del Hombre en la Tierra, como decía Pablo VI, y la sustitución del sacerdocio católico por el sacerdocio mazónico. Los sacerdotes del Novo Sordo que todavía viven y tienen más de 90 años saben muy bien todo esto. El Padre Vila no se cansó de ayudar a todos los sacerdotes y obispos contactándolos personalmente muchas veces. Y nosotros, los que seguimos sus ejemplos y sus mandatos, porque nos dejó mandatos, hacemos lo mismo. Ofrecemos ayuda, como documentos, sugerencias, para que pueda seguir adelante con su vocación y su misión, corrigiendo las deformaciones recibidas a partir del Vaticano II y orientándonos en el tema del sacramento del orden sagrado, que ha dado origen a la gravísima situación que estamos viviendo. No voy a abundar en este video acerca de este tema. Los invito a repasar los conceptos expuestos en videos del canal Santa Alianza de Religiosas acerca de este tema de la consagración de obispos y sacerdotes y a ir a los links de las conferencias del Padre Ramiro Rivas. Sinceramente, lamento mucho la actitud de esta persona que no duda en calumniar y en usar mi imagen. Pero nosotros vamos a seguir adelante, sobre todo ayudando a los sacerdotes del Novo Sordo que van abriendo sus ojos y se encuentran con este panorama terrible. Y los vamos a ayudar para que no pierdan su vocación. Corrijan lo que sea necesario corregir y puedan seguir adelante como verdaderos sacerdotes de Cristo, como le gustaba decir al Padre Luis Givilla. Que el Señor nos bendiga a todos y sepan que esta es la última, primera y última aclaración que voy a hacer acerca de estos comentarios vertidos a raíz de usar mi imagen. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.